Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo son las de la película? Podríamos decir que estamos en ya el último Gameplay de Free Fire de hoy Que vamos a jugar, como ya sabéis, cada lunes hay que jugar Ráfaga Ráfaga, así que... bueno, lo que toca la verdad Así que voy a leer una cosa y por aquí ¿Qué pasa Joan? Me gusta acompañarte, es el tiempo y ¿como lo que veo por ahí? ¿Vas a llamar? No me sé quién Pfft Adiós Estás acabado, arenas ¡Uuuh! Madre mía Venga, venga, vamos a salir Pues vamos a empezar ya Rápaga, es un modo que a Joan Le encanta cosa camino, pero a Joan No, es verdad, sí, eh Ah, vale Con Rápaga no te metas que yo no me meto Con tu mamas, eh Yo la verdad me sigo quedando Con invasión zombie Así lo digo de claro, tío Yo prefiero Rápaga Porque por lo más que Rápaga solo te toca Las mismas cosas Y es súper fácil Estoy, escucha Joan Estoy a un punto del tercero Todo el nivel 3 sale Joan, estoy a un punto del tercero Cago en la leche ¿Qué comentas, Dani? Bueno, Dani está en otra partida porque en Rápaga No sé si lo sabíais, chicos, pero Solo se puede dúos, así que hemos elegido a Joan Antes Cavani, lógicamente Vamos a ir al fondo Es verdad, ya que pilla dentro del punto A ver cuando nos deja saltar Esa es otra Pues ya viste Saltamos ¡Mueble! ¡Mira, tío! No, me meto a los despidió Lo siento Espérate, Dani, que hay que quedar 19 personas, eh Nah, no quedan muchos De 50 a 19 Lo malo en este lugar Es que yo no sé dónde está el loot ¿Y esa risa de foca, Dani? Pues la vacía Ah, la vacía es Scar Así que era la brosa Va a ser la grasa, chaval Chale, con nivel 3 nada más empezar Como comentaba Joan Yo voy para arriba A ver qué armas hay Pero bueno, pero bueno Y esta arma no será una SKS Ah, pues no Es una AMW Un momento hasta que encuentre otra Y dale con perseguirme, ratón Espérate que encuentre una En condiciones y te la doy Cuando la encuentre Te lo digo, eh De momento no Aquí te doy un chaleco nivel 3 Ya tengo uno Será por chalecos Que hay cuatro Necesito un arma En sí Ya la tengo Me cago en todo, tío Necesito cosas nuevas Armas de balas AR Armas de balas AR Pienes mucho, eh No ¿Qué dices? Yo estoy intentando encontrar Aquí algo Yo veo que no hay Cuando encuentre algo Te juro que te doy La AMW Tranquilo, ya no la quiero No Ya tengo aquí una arma Puedes venir a pillarla Si la quiero No, no, no Ya tengo Ya la tengo Ah, genial Pues yo también he cogido Un arma aquí que ha salido Eh, Joan Necesitas las balas Porque aquí Tú sabes que las balas Son limitadas Como digo yo Vente, vente Mira Ahí te la tengo ¿Qué es tu una mochila? Es que yo no tengo mochila Guárdatela de momento Porque es que yo no tengo mochila Para llevarla Ah, perfecto Vale Te las reservo Podríamos decir ¿Dónde está? Aquí Venga, me la guardo Venga Cuando las quieras Cuando tengas mochila Me la pide Nivel 3 Yo tengo nivel 3 Hombre, es que lo único Que se puede encontrar en Ráfaga Si no lo sabíais Chicos En Ráfaga Solo cosas de calidad De nivel 3 para arriba Yo lo explico yo antes Ah, es que no me acuerdo De lo que dices Vamos a Pochinoc Yo también te quiero Vamos a Pochinoc Ya que está dentro Del círculo Y yo Ojo, están matando aquí Todos menos nosotros ¿Eh, Joan? Cago en la leche Me voy a caer Me voy a caer en todo Que no encuentro Ni una pinche mochila Nivel 3 Hijo, no te quede ¡Eh, eh! La primera kill Puede ser No lo descarto La verdad es que no lo descarto Para nada Pero nada, nada Lo siento He visto yo Hansonadas Por el momento Hay uno Que le están Tío, eh Veni, veni Veni, veni Veni, veni Si le estoy viendo Si está por el que voy Pues ya no hay, tío ¿Cómo que ya no? ¿Te la has cargado ya? Claro En cero coma, chaval Mira Este fijo que tenía mochila Me cago en ti Y mi M4 Estoy más rápido Hombre En lo que yo muevo La flecha del ratón Ah, que además He llevado la mira térmica Agárrate Ah, no Me la he cogido yo Gracias a Dios Ay, mira Es térmica Sí Ya me la he cogido yo Rápido 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 Para unas cosas Lento Para otras Joan No, es que yo No digo que he visto Eh Esos de allí Voy todo el tiempo Por la brota Nada más Eh, escucha Que hay aquí Con el franco Pero no se han enterado Que estamos Sube, sube Joan Que están arriba Que no se han enterado Venga, venga Venga, venga Vente, vente, vente Eh, Joan Si que se han enterado Cago en la leche Los dos Los dos Es que, es que escucha Yo le he quitado vida a uno Por eso Hay uno que estaba a nada A nada Es que se metió a los dos gestos Eh Hombre, ya Las drogas flipas O sea Eh Vamos Lo veo, lo veo Lo veo, eh Y yo todavía No nos conviene Si nos quedamos por aquí Mejor Ya No, pero si les matas Tú antes que la tormenta Te contará la kill Claro, no, Joan Y pone pared globo Corre, Joan Que se pone vida Este, eh Cuidado, Joan Vente, dispara Ya Dispara tú Y le matas Y le matas Desde que pongo otra pared globo Le matas Desde que pongo otra pared globo Chaval Tengo que romper la kill Madre mía Te quitas Que nos quedamos Fuera del punto Es que nos quedan otros dos Ah, no Nos queda uno, Joan ¿Cómo que nos quedamos Al final? Bueno, que ya podemos ganar No Al punto que viene En 20 segundos No lo decimos en alto Que ya sería victoria Porque ya sabéis lo que pasa Ya la has cagado Ya la has cagado Danis Danis Te dirías Que cuando dices esto Siempre muero ¿Tú? ¿Pero y yo? ¿Quién sabe? No, pero es que, tío Yo tengo una decisión Que cuando me dicen Vas a perder esto Vas a morir en esto Siempre me pasa Siempre Pues vaya, hijo Sí que mala suerte Vale Este estará entre las palmeras Ya no nos flipemos Que el punto No tiene ninguna casa Y nada Yo que tú prepararía La groza Antes que el arma de mano También te lo comentaba yo A nivel curiosidad Yo voy a ver Palmera por palmera ¿Eh? No será esto el palmeral ¿Eh? Si esto es más Los esquinas Empezamos ya No, seguramente Como ve que somos Dos contra uno Se habrá escondido Por la zona de abajo ¿Sabes lo que te quiero decir? Campeando Estoy apuntando por ahí Ahora mismo Perfecto Apunta Bueno, yo tengo Yo tengo mira térmica Me detectará el calor Así que voy a ver yo también Aprovecho ¡Eh, eh, eh, eh! Ya me detecta ¿Y rojo o no es el coche? Hay un coche Muy a ver ¿Cuántos kills tienes y bueno? Por cierto Dos Dos Dos, yo también Dos kills ¿Te hagan esta kill? ¡Eh! Y ganamos ¡Me cago en todo! Nadie se ha hecho la kill Pero hemos ganado Chaval ¿Tú qué haces disparando, chaval? No, hemos ganado Ganamos Lo celebramos ¡Inormal! ¡Tú me cago en todo! ¡Vamos! Al final La primera victoria En Rafa ¿Ahí, Joan? No, chaval No, no Es la primera vez Que hago una victoria En Rafa Yo no Yo lo decía Entre tú y yo ¿También? Claro, claro Dos, dos Madre mía, chaval Al final ha quedado La partida jugosa Quieras o no Empezamos en Factory Con dos movimientos tontos Ya hemos acabado Ya ves Pero bueno, venga Vamos a continuar Pero espérate Que tengo que reclamar Esta cosita Y ya está Continúa Eh... Vale No me dan Lo que he ganado Una partida, eh No me dan Lo que he ganado Una partida No me quiero jugar Vale ¿Dani, tú también quieres jugar? No, no No se puede Solo están los sábados No, muertos Excelente Ah, vale Eso sí, tío Es que no lo dices Claro, hijo Sí, tierra Todo No, vosotros Seis tan No, yo ¿Dani? ¿Quién crea el grupo? ¿Tú o yo? Yo he invitado a Joan ¿Eh, Joan? ¿Por qué? ¿Joan, te gusta mi MP5? ¿Eh? No he visto mi MP5 Espérate ¡Dani, invita! Invito ¿Dani? ¿Dani? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Salte Así te invitamos Joan y yo Que ya estamos Eh, eh Chavales ¿Habéis visto mi MP5? Pero mírala ¿Dónde se pone el otro? ¿Pero te vas a ver que con la MP5 O por fin, la arma de lanzarla? La MP5 Pero que la tengo chetada Mírala La skin Ahora mamá Eh, no No me deja empezar ahora Voy a hacer headshot con esta arma A ver cuánto quita ¡Hala, chaval! Esto quita mucho, eh Viva, viva el headshot Eh, se me ha venido aquí el compañero El maestro Ya sabéis que es el modo de los headshots Como digo yo, vamos Headshot al canto He hecho dos por uno, además Muertos A ver, Dani ¿A dónde vas, chaval? Muertos con headshot Otros, ¿qué tal? Madre mía, Dani Madre mía, Dani Miguelón, no ha subido las escaleras, chaval Miguelón, Miguelón Tú eres... ¿Pero tú que me digo no sabes subir escaleras? ¿Tú? Que escucha que se las ha saltado con dos narices el tío Y ahora me quita vida Miguelón, tío Muere He estado disparando la Dani Y creía que era uno de los de las... El de las granadas, ¿sabéis quién? No El que tiene atrás como una concha de tortuga Es el tío Ah, sí Sin balas Estoy sin balas Pues recargamos, chaval Que esto es... Como en el Burger King Recarga gratis Ilimitada Muere Otro con headshot Otro con headshot Otro con headshot Oye, aquí hay un jaleo de gente, chaval Pero vamos Jaleino Fíjate ahí Qué jaleo tenía que tener Jaleino Headshot Hay uno que les ha hecho más headshot, chaval Quita, Dani Pero... ¿Tú sabes que no puedes poner apuntado con lo mismo? ¿Qué dices? Entonces eso es trampa, ¿no? No Hombre, si sabes, ¿no? Hombre ¿Por qué no dispara este arma? Con las nuevas skins se me queda a veces enganchada Aquí hay un zombie muerto Y queda otro Ah, pues no La casa Cuidado que esto lo odio yo, ¿eh? No sé si vosotros también Pero yo lo odio Da igual, personalmente Yo voy a ver si hay para mejorarse el chaleco Cosa que no Miguelón, Miguelón Te voy a matar a ti, hijo de un cojón Adiós, Miguelón Eh, es de las granadas De la tira Tú estás gracioso y te ve granadito ¿Podríamos decir que es de las granadas Es granadino? Eh, que el gordo viene Me cago en el gordo Es de las granadas Hay dos de las granadas aquí Y me tiran esto Y me tiran esto Estoy sin balas ¿Dónde se recargaba en la casa? Te voy a tomar el gordo Tengo mala suerte Yo estaba matando hasta que me quedo sin balas Tiene guapos, ¿eh? Dani, ¿cuál es la clase? Dani, ¿los de las granadas, hijo? Madre mía, Dani ocupándose No, vale, me refiero a un fuerte ¿Qué arma? A la de Dani M60 Hará 60, ¿no? Ajá, ajá No, en serio Que no sé Voy a ver ¿Cómo es que el compañero? A ver, el de las granadas Siempre te quiero matar Oye, tío Que me está quitando más vida Que mi DIN Eh, eh, eh El del ancha El del ancha viene Pues yo voy aquí a matar Porque Dani está en un tío Pero vamos, chaval Está más agogado, ¿eh? Ahí, Dani Que me matan, Dani Dani, que me viene el 3 del ancha Eh, chavales Tranquilo, tranquilo Te en cuguro, amigo Te en cuguro Gracias, oye Estás quinta en parra galicia Podríamos decir ¿Qué te has puesto? ¿A qué se debe? Es lo mejor que la tuya Ridiculece Te has puesto, Joan Muerto Otro, ¿qué tal? ¿Tú resucitas? Pues te mando otra vez Gracias, me hace Joan Eh, los del ancha vienen a por mí ¿Qué te parece? Pues bien, ahí se matao 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 Y se matao los dos A mí no te voy a hacer Me la explico Porque no te puedes hacer daño Ah, ya En verdad, sí Pero bueno Esto no liaron Lo tenía que jugar Y que por cierto Llevo 21.000 de daño Y el que alcalde lo que Me va superando Interesante Claro No le llamaran Hanluquerita A ver ¿Qué arma lleva? Para cuánto daño ¿Qué arma lleva? Lleva a este 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 Pero tú ¿Qué haces con el bata? Chaval ¿No sabes que eso es ilegal? Se viene al jefe Quita 220 De daño En la cabeza Lo hace Alerta al jefe Que va por el hamster Irreal Venga jefe Muere La verdad Y si te quitas Hijo Me muere Vale Nos hemos escapado Yo me he escapado Por lo menos Chaval Pero y dale Con ir a por mi Hijo Y me da Será asquerosa Alerta Valet Alerta Valet Valet Va por Dani Va por Dani No No Para No corre 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 Me cago en su leche Cuidado Estos movimientos Son muy bruscos Me cago en todo Diga No me ha dado tiempo A correr Y a mi tampoco Porque me la acabo De dar Pero de una vez ¿Qué? Yo voy a rellenar Aquí las balas Esto es como En el Burger King De vida ilimitada No, no No te me superáis Eso me superáis Yo vi Cani Es mejor Y ya Pesado Wow Eso es lo que yo llamo Bola de bolinche Eh, huevón No me irá a tirar Una bola Muere Bueno, chaval Yo estoy aquí Quitando de más vida Oye Como no ganemos La ronda Nos quedan dos minutos En dos minutos Yo creo que La habremos matado Como si Si no No le matamos No, Dani Sí, el tío Ah, no Pues ha cambiado Un Dani Por un mazumelo Ah, es verdad Oye, Dani ¿Qué te ha pasado? Bueno Nos ha cambiado Dani Por Marcelo No, no Pero voy a la verdad No, no Pero me paré Por ti, tío A mí me quedan Diez balas exactas Yo me voy Si no te importa Jefe Uso Y perfecto Recargado Muere Muere Marcelo Va por mí, ¿verdad? Como lo sabían Qué ratón eres, hijos Qué ratón Muerto Venga, jefe Al final Estoy punto El tercero Al final Joan te ha ganado Hany Al refai Lo sé, lo sé Pero bueno Espera Bueno, Joan Yo creo que es cuestión Ir dejándolo Espero que os haya gustado Dar el exceso Queda así Vamos a hacer el Lucky Draw Lucky Card Perdona Bueno Chao, chao Y adiós Joan Ya tú sabes Adiós Chau Espíritas Mcequuggling ¡Gracias!